Con esta música maravillosa de fondo nos introduce el tema de hoy, vamos a hablar del libro La Gioconda y Leonardo, y para eso recibimos en desayunos informales a su creador, el doctor Daniel López Rossetti, a quien recibimos con todo gusto. Gracias por la invitación. Bueno, y acá tenemos a este libro. ¿Cómo nace la idea de fusionar o de que sea el disparador La Gioconda y Leonardo para escribir este libro? Bueno, en realidad es algo que imaginé, es un libro raro, dentro de lo que yo escribo, porque es una mezcla de ficción, hablábamos con Cuca un poquito antes, una mezcla de narrativa ficcional con ciencia, con neurociencia, porque imaginé que alguien estaba recibiendo caricias y que cuando logra tomar conciencia, abrir los ojos, se da cuenta que las caricias eran pinceles y que del otro lado de los pinceles estaba su creador, que es Leonardo da Vinci. Entonces ella toma conciencia de sí y lo cuenta, y en el libro se escribe con letra cursiva, porque la que habla es la Gioconda, no yo. Y cuando toma conciencia, en la otra mitad del capítulo yo escribo de qué es la conciencia, qué es el yo, qué es la mente, qué es la teoría de la mente. En el segundo capítulo, como ella intercambia el aire con su creador, en el atelier donde Leonardo la estaba pintando, se hace depositaria de toda la historia de su vida y nos la empieza a contar, pero desde la óptica de la obra creada, desde la óptica de ella. La Gioconda habla en primera persona y yo después hago un análisis médico y de neurociencia de por qué el creador llegó a ser quien es Leonardo da Vinci. Ahí ustedes pusieron unas imágenes que son fabulosas. Está el hombre de Vitruvio, está la imagen de Leonardo, que en realidad no es la verdadera, pero es la que todos conocemos, y abajo está la Gioconda. Leonardo da Vinci fue una persona absolutamente extraordinaria, cuya creatividad no tiene límites, y algunas cosas vamos a nombrar, pero me llama la atención verlas las tres juntas porque si mandásemos una sonda a los confines del universo para que nos conozca una lejana civilización, mandaría cuatro imágenes. Una, el sistema solar, para que se entere en dónde estamos. Dos, el hombre de Vitruvio, para que sepan sobre nuestra ciencia. Tres, la Gioconda, para que sepan sobre nuestro arte. Y cuatro, la imagen de Leonardo, para que sepan de nuestra humanidad. Porque incluso en su intelecto, en su capacidad de creatividad, en sus trastornos, él tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tenía dislexia, escribía de derecha a izquierda y las letras al revés. Tenía pareidolia, una capacidad que todos tenemos, pero que él la tenía más. Pareidolia es conformar una idea mental, una noción de imagen mental en 3D, en base a una imagen difusa de 2D. Dicho en criollo, ves una nube en el cielo e imaginas un perro. O una imagen de algo. Él la tenía mucho más y de hecho muchos que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad, de los cuales muchos tienen una alta inteligencia, porque debe haber ahora muchos televidentes que tienen sus hijos con trastornos de déficit de atención. Este hombre tenía trastorno por déficit de atención. Daniel, ¿se puede hablar de que es el hombre de los más talentosos en diferentes disciplinas, de la humanidad? Lo más llamativo es que podríamos hablar mucho de lo que poco se conoce de él. Por ejemplo, era un extraordinario cocinero. De hecho, cuando estudiaba en el taller de Verocchio en Florencia, empezó a trabajar en un restaurante que se llamaba Los Tres Chanchitos, que estaba en Pontevecchio, en Florencia. Y él era un... cocinaba muy fino, sabía cocinar. Pero claro, en un momento lo echaron, porque se llevó mal con los dueños, qué sé yo, porque él hacía delicates en cosas muy finas, comida de las que hoy se hacen de autor. Y claro, los trabajadores querían comer carne y polenta. Después Los Tres Chanchitos se incendió, pero él ahí puso un restaurante con un amigo de él, que era otro muchacho de la época, que era Sandro Botticelli. Y esos dos hicieron un restaurante ahí, también juntos, y pintaron una lona donde decía restaurante, y era la propaganda, y de un lado de la propaganda la pintó Leonardo y del otro Botticelli. Y hoy él ganaría Masterchef, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, para decir algo que no se sabe de él, por ejemplo. Llevándonos al criollo, como decía yo. Y al criollo te digo que, por ejemplo, es el que inventó la servilleta. Hasta que él llega a la corte de Ludovico Esforza, no existían las servilletas. Todos se limpiaban con la ropa. Y él inventa la servilleta. En alguno de los códices escritos, esas cosas que dejó escrito, que valen fortunas, que están, por ejemplo, en la Pinacoteca Ambrosiana, en Milán, están cómo hacer las servilletas, cómo lavarlas y doblarlas. Hay quien le acredita el tercer diente en un tenedor de dos dientes para poder enroscar bien los tallarines, la pasta. Daniel, también el submarino, el tema del helicóptero. El helicóptero 500 años antes de su invención. Pero aparte, por ejemplo, él en el año 1490, más o menos, ideó cómo se cerraba la válvula aórtica y los cambios hemodinámicos del cierre de la válvula aórtica, que se comprobó científicamente en Oxford en la época del 90. Él era capaz, era un hombre, vos lo invitarías acá y te llevarías bárbaro. Si él entrase por acá y se sienta acá con nosotros, la pasaríamos bomba porque era gentil, amable, inteligente, era chistoso, te matabas de risa, cantaba como los dioses, fabricaba instrumentos musicales, fabricó una lira que sonaba tan bien que fue el regalo que los Medici de Florencia le hicieron a Ludovico Esforza, el duque de Milán, de lo bien que sonaba. Ganó concursos de canto. Hacía escenografías, de las mejores de la época, con movimientos, con aparatos. Y todavía no te hablé de pintura, no te hablé de la Mona Lisa, de la Yoconda, no te hablé de la última cena. ¿Desde cuándo o en qué momento descubrís a este personaje, te interiorizaste? A mí me enamora este personaje, lo estudio como hago así con neuroinmunoendocrinología, trabajo en neurociencia, en medicina del estrés, es algo que veo hace 20 años. Pero bueno, yo para decirte, el libro este lo escribe la Yoconda, yo no siento que lo escribí yo, excepto la parte médica. De hecho, el libro es la Yoconda y Leonardo, porque también genera un vínculo entre ellos. Y lo empieza escribiendo la Yoconda y lo termina escribiendo la Yoconda. En la habitación donde él murió, aparte me entrevisté con el curador de la Yoconda, el curador es el que la cuida, el que cada tantos años, junto con un equipo en el Museo del Louvre, la sacan para estudiarla y ver la tasa de envejecimiento, porque la Yoconda es una mujer de más de 500 años sin lifting. ¿Y ahí te reveló algún dato de los que quizás vos ni siquiera sospechabas? Además, fue muy interesante la reunión, que iba a ser de 5 minutos, porque me enlacé con él a través de la Universidad de Buenos Aires, de nuestra cátedra de Estrés y Salud. Pero después la reunión duró mucho más porque generamos un vínculo muy especial, porque los dos somos amantes de esto, y de encontrar qué es lo que él te puede aportar para tu vida. Sí, fue una reunión, me sentí en el Código Da Vinci. O sea, estar en la Biblioteca del Louvre, en el Departamento de Arte, en el subsuelo, el ver la Yoconda de un modo distinto. Me dijo, mirá, Daniel, la última vez que la sacamos, que la estudiamos, la pusimos, porque no se expone a la luz, porque se puede deteriorar, pero sí lo hacen por unos minutos. Entonces, disculpá la cámara que me paré acá y qué sé yo, pero me contaba que la pusieron en la mesa, adentro la estudian con luces especiales, pero después la sacaron a la luz con un lienzo. Y cuando la sacan, le sacan el lienzo, todos se quedan así mirando, y dice, créeme que tenía vida, créeme que relucía. La Yoconda es chiquita así, es así y así. El que va a ver la Yoconda se deprime, porque dice, esto vine a ver... Pero si yo te digo, cada una de esas cositas, cada una de esas cositas, el tipo era un mago. ¿Y cómo supieron que lo pintó con la mano izquierda? Porque los que saben, todas las trazas de pincel se nota que son de la mano izquierda. Él de naturaleza era zurdo, tenía capacidad ambidiestra. Escribía de izquierda a derecha, porque si vos sos zurdo, el zurdo del 10% de los que nos miran son zurdos. El 10% de la población mundial es zurdo. Y el zurdo escribe así. Ahora, si escribe con tinta, borronea lo que... Lo más habitual para el zurdo es escribir de derecha a izquierda para no borronear. Él escribía así, pero no solamente así, sino que él invertía las letras. Algunos investigadores dicen que lo hacía para que no se revelen sus secretos. Eso es absurdo, dame esta hojita. Porque si vos, para leer eso, simplemente pones un espejo así y ya lo ves al derecho. Pero ¿por qué creo que yo...? Yo creo que él hacía eso. Él hacía eso para desarrollar otra parte de su cerebro. ¿Qué hacemos hoy con el que tiene un accidente cerebrovascular? Hacemos neurorehabilitación. Y le decimos maneje la otra mano. Yo creo que él era tan inteligente que ya hacía neurorehabilitación aún sin haber tenido un accidente cerebrovascular que después efectivamente tuvo en Roma hacia el 1516. Cuando yo estuve en la habitación donde él murió, yo soy diestro, empecé a escribir con la mano izquierda. Y yo hoy en el aula, acá me cuesta, pero en el aula o en el pizarrón uso mi mano izquierda. Empecé a usar mi mano izquierda y se lo recomiendo a los pacientes. El que es zurdo que use la derecha. ¡Ojo, ese va a quemar la caliente! No, no, pero lo estoy tomando de acá. Ah, bueno. No, no, ya me acostumbré a usar mi mano izquierda. Vos usás la mano izquierda para esto, tomás con esto, empezás a usar los picaportes con esto. Dices que eso realmente nos ayuda. Nos ayuda porque desarrollás la otra parte del cerebro. Yo compré lapiceras de zurdos, tijeras de zurdos, cuchillos de zurdos, cuadernos de zurdos. El zurdo sufre mucho. Si yo te doy a vos una tijera de zurdo, te cuesta usarla, porque está hecha para que entre en la mano derecha. La zurdera, por una razón estadística, es una discriminación. Pero no en el arte. El 10% de todos los que están acá son zurdos. Pero en una escuela de arte, sobre todo artes plásticos, el 30% son zurdos. Maradona es zurdo, Messi es zurdo, Leonardo era zurdo, Miguel Ángel era zurdo y Rafael era zurdo. La Santísima Trinidad de Florencia, Rafael, Miguel Ángel, no es casualidad que la zurdera te agrega algo. Y no es casualidad que un hombre homosexual también haya hecho lo que hizo. Porque hay una psicología y una conducta típica del arquetipo masculino y femenino. Y él tenía las dos. Él podía imaginar la obra de belleza más grande e invalorable y un arma de guerra. Podía doblar una herradura con sus manos. Y le podía dar de cenar a Dios cuando pintó la última cena. Era un hombre integral, por eso creo que nos representa a todos. ¡Qué tremendo! ¡Qué historia! ¡Qué tremendo! No es maravilloso. Impresionante. Este libro lo vas a estar presentando en la... Hoy a las 7 en la Feria del Libro en la Municipalidad en el Salón Azul. ¡Qué interesante! Quedamos todos como... ¿Sabés lo que pasa? Es esto y mucho más. Porque terminás conociéndote a vos mismo. Cuando describo ahí los tipos de inteligencia. Y vos te identificás con qué tipo de inteligencia tenés. Intrapersonal, interpersonal. Él tuvo un accidente, sufrió mucho. Él fue hijo ilegítimo. No de un matrimonio, fue un bastardo. Si hubiera... El padre se llamaba Serpiero, que era un notario, es decir, un escribano. Como era hijo ilegítimo, no tuvo acceso a la educación. No aprendió latín, no fue a la escuela. ¿Y dónde aprendió todo? Era Leonardo da Vinci. Era Leonardo da Vinci. Ahora, si hubiera sido un hijo legítimo, como hoy, y los títulos, digamos, de escribanía se heredan, hubiera sido un escribano. Y si hubiera sido un escribano, no hubiera sido Leonardo da Vinci. ¡Qué fenómeno! Comprando el libro colaboran con la casa Ronald McDonald. Con la casa Ronald McDonald, sí. Espectacular. Tremendo. Daniel, gracias por... Hoy, entonces, en la Feria Internacional del Libro, 19 horas en la Sala Azul de la Intendencia. Exacto. Y ya están todas las librerías en Uruguay el libro. Gracias por acompañarnos y gracias por esa pasión. No, yo me enamoré de esto. Y realmente se tramite. Y sé escribir con mi mano izquierda donde murió él. Se nota, ¿eh? O sea, te enseña mucho. Aprendés a vivir muchas cosas. Le gustaba el vino. Tenía viñedos, pero decía Tomá con moderación. El vino que él cultivaba, hoy en Milán, el Instituto de Ciencias, sacó, encontró la vitis minífera. Y hoy ya hay varias producciones del mismo vino que él tomaba. Lo llaman vino de Leonardo. Con el mismo ADN de la uva original. ¡Qué maravilla! ¡Qué genia! Gracias, Daniel. No, por nada. Muchísimas gracias. ¿Vamos a poder carado? ¡Ah! Dale. A ver lo que pasó. ¡Vamos!